Mi musa no está en el aire ni está entre tus piernas Están las huellas que deja en el barro la gente corriente que piensa La gente corriente que piensa Se me acaba la tinta del bole a medio Voy a por mi lápiz, enseguida vuelvo No puedo parar de crear, no puedo He dormido tres horas y no tengo sueño No sé qué coño me pasa ¿Quién está dentro de mí? ¿Quién le da vuelta en mi mente al vinilo? ¿Quién es mi writing machine? No sé qué coño me pasa ¿Quién está dentro de mí? ¿Quién le da vuelta en mi mente al vinilo? ¿Quién es mi writing machine?